El Ayuntamiento de la Capital ha firmado un convenio con el Guadalajara Basket por importe de 25.000 euros. Evaristo Olcina, concejal responsable de deportes, ha destacado que se trata de una línea de ayudas a clubes de la ciudad. Y este convenio se enmarca en una línea de convenios nominativos que ha promovido la Concejalía de Deportes. Recordaron ustedes que recientemente firmamos con el balonmano Guadalajara. Hoy lo hacemos con el Guadalajara Basket y sucesivamente iremos con otras disciplinas deportivas, como por ejemplo el fútbol sala, hemos siempre buscado la referencia de categoría nacional de las disciplinas deportivas que podrían adherirse a estos convenios nominativos. Y que paralelamente se harán públicas las subvenciones municipales. Van en paralelo a la convocatoria de subvenciones a los clubes y deportistas de élites, que está en estos momentos en marcha, que entró a primeros de este mes. Y estamos en pleno proceso de recabar la información de los clubes. Y, como bien saben, también hay una tercera línea novedosa que se ha implantado este año, que son las subvenciones trimestrales, que vienen a recoger esos eventos deportivos que son promovidos tanto por los clubes, como por AMPAs, como por asociaciones de la ciudad. Y que pretendemos atender y regularizar y al mismo tiempo también ofrecer la máxima transparencia. Luis Miranda, presidente del club local de baloncesto, agradeció la ayuda que permitirá cerrar una temporada mala en lo económico. En primer lugar, por su cuantía económica, que nos va a permitir cerrar una temporada que ha sido realmente mala, como todos sabéis, a nivel presupuestario y económico, por el tema del COVID. Y también nos va a permitir mirar al futuro con perspectiva de poder asumirlas con un poquito más de solvencia. Además, resaltó que el acuerdo permitirá impulsar el proyecto deportivo del Guadalajara Basket. Por otra parte, este convenio es muy importante también, porque en cierta medida va a dar mayor impulso y vigor, si cabe, a nuestro proyecto deportivo. Principalmente por un doble compromiso. Por un lado, un compromiso con el Ayuntamiento, así como con otras instituciones, como puede ser también la Federación de Baloncesto o incluso empresas privadas, para realizar distintas actividades, principalmente enmarcadas, lógicamente, en la actividad física, en el deporte y concretamente en el baloncesto con respecto a la ciudad de Guadalajara. Y por otro lado, otro compromiso muy importante y decidido, que es potenciar la categoría femenina dentro de la estructura deportiva del club. Y otro aspecto positivo es que posibilitará sacar un equipo femenino en categoría nacional. Siempre he dicho, llevamos un tiempo intentándolo, que siempre que haya viabilidad económica, el club se va a lanzar a este reto. En estos momentos hay posibilidades, soy optimista y creo, ojalá, que en unos días podamos anunciar que Guadalajara Vázquez, además de un primer equipo masculino, tiene un primer equipo femenino, ambos en categoría nacional, seguramente. Por su parte, el alcalde de la capital ha destacado que el baloncesto ha sido un deporte que no ha disfrutado del protagonismo que se merece en Guadalajara. Es la primera vez que se firma un convenio con el club y, por supuesto, por una cantidad importante como son 25.000 euros. En Guadalajara somos grandes aficionados al baloncesto, un deporte que ha estado en un segundo plano en años anteriores y que este gobierno municipal ha querido devolverle el protagonismo que se merece en la ciudad. El convenio firmado hoy persigue tres grandes objetivos. Firmamos un convenio por importe de 25.000 euros con el que queremos que el baloncesto recupere su espacio y con el que perseguimos tres grandes objetivos. Por un lado, y en primer lugar, fomentar el deporte base, fundamental y esencial y que, desde luego, el club Guadalajara lo tiene claro. En segundo lugar, impulsar el deporte femenino e inclusivo, una prioridad de este gobierno municipal. Y, por último, promover la actividad deportiva en la ciudad en general y del baloncesto en particular. Alberto Rojo no quiso terminar su intervención sin felicitar a Yulimar Rojas y Ana Peleteiro por sus triunfos en Pekín. Porque este fin de semana fue importante de felicitar a Yulimar Rojas y Ana Peleteiro, oro y récord del mundo y bronce en triple salto. La verdad que me gusta mucho la frase que se acuña de Guadalajara es la ciudad del triple salto. Se está diciendo y, desde luego, que es una frase que tiene su recorrido y que, desde luego, me parece acertada. A mí, desde luego, que me gusta. Desde luego, que es un orgullo para nosotros que nuestras pistas de atletismo sean su lugar de entrenamiento diario y que hayan fijado también su residencia aquí, en la ciudad de Guadalajara, junto a su gran entrenador, Iván Pedroso. Por tanto, muchas felicidades. Los hemos hecho a través de las redes sociales, lo podremos hacer desde el punto de vista personal, porque ha sido un éxito, un éxito nacional, que tiene mucho que ver también con la ciudad de Guadalajara. Por último, Luis Miranda ha destacado que el equipo masculino empezará la pretemporada a mediados de mes y que se está pendiente de ver si sale el equipo femenino. Concretamente, el 19 de septiembre, Román Peinado tiene previsto, a mitad de agosto, más o menos, comenzar la pretemporada. En cuanto a novedades, la principal novedad, ojalá sea una realidad, ya lo he comentado antes, sería tener un primer equipo femenino. Bueno, estamos en ello. La federación nos ha dado un margen hasta el 23 de agosto para poder inscribirnos. Si lo hacemos, la temporada comenzaría, lo que es la liga, el 4 de octubre, de esa primera nacional femenina y la pretemporada, seguramente, a mitad de septiembre, de ese primer equipo femenino. ¡Gracias!